Una pareja, Simón y María, de 33 y 37 años de edad, respectivamente, fue detenida por elementos de la policía estatal en Durango al ser cachados con las manos en la masa, los encontraron sustrayendo varilla de un predio. Los hechos ocurrieron cuando el vigilante de una bodega ubicada en la avenida Ferrocarril, de la colonia La Granja, llamó al número de emergencias 911 para reportar que en ese momento estaba observando a una pareja, un hombre y a una mujer, literalmente con las manos en la masa, sustrayendo tramos de varilla metálica de dicho lugar, por lo que los agentes estatales se trasladaron de inmediato al domicilio indicado. Al arribar al domicilio, los policías estatales también encontraron a la pareja con las manos en la masa, en posesión de tres tramos de varilla de una pulgada, sustraída ilegalmente, por lo que tras el señalamiento directo e identificación por parte del vigilante, les leyeron sus derechos y los detuvieron para ponerlos a disposición de la autoridad. Por la presunta comisión del delito de robo, esta pareja con domicilio en la colonia José Ángel Leal, quedó a disposición del Ministerio Público, autoridad competente, para que determine su situación legal. Las dependencias de seguridad estatales y municipales, invitan a la ciudadanía a reportar cualquier anomalía o posible delito al número de emergencias 911, como lo hizo el vigilante del predio donde se cachó a la pareja robando la varilla. Arilla